Amigos, regresamos. Qué interesante es este video que hemos visto. Agradecemos las facilidades que nos han dado para poder informar de este tema que normalmente en las familias que lo han tenido, les puedo decir que es un gran sufrimiento. Por eso es tan importante tomar esas precauciones, Miguel, de lo que dices. Del punto antes de irnos al corte comercial, el hecho de tomar agua. Las personas de los 65 años en adelante tienen que ir a ver al médico, pero no al médico general, tienen que ir ya al gediatra, porque él es el que les va a diagnosticar correctamente o les va a dar ayuda para corregir. Hay medicamento, si lo empiezas a llevar a cabo, pues te lo retrasa mucho. Alimentarse perfectamente. Veíamos que el pescado, el salmón y todas esas cosas, pero viene muy bien un multivitamínico en la mañana. O sea, no hay por qué llenar el refrigerador de esos productos. No, no, no. Hay multivitamínicos que tienen todas esas medicinas, todos esos componentes. Chequenlo. Perdón, Miguel, nada más. Sí. Pero, por ejemplo, uno de los alimentos de los que marca que realmente las familias mexicanas sin ningún problema podemos consumir es la sardina. Así es. La sardina puede ser en tomate. Hay unas incluso hasta más chiquitas, que son un poquito más caras, pero que las puede consumir con una galleta, con un panecillo. Y no es caro. O sea, ya el salmón y todos los otros pescados, por ejemplo, habla de la trucha. Así es. Son generalmente más costosos, pero realmente la sardina la encontramos en muchos lugares. Luego, el tema del huevo. Oye, ¿cuántas veces has escuchado gente que llega y le dice, ¿sabe qué? Deme un omelette, pero nada más con claras. Cuando el componente completo es muy bien. Así es. Muy bien. Sí, y aquí voy a darle una pregunta que me gustaría que me hicieras. Ah, tú dime, tú dime. ¿Cuándo decide una persona que puede entrar a una casa de retiro o puede seguir ciertos tratamientos? Y aquí les voy a decir algo muy sencillo. Si tienes los medios, no necesariamente tienes que meter a una persona a una casa de retiro, sino tener el personal adecuado que lo va a atender. ¿En tu casa? En tu misma casa, ¿sí? Muchas veces es cuando la persona o ya presenta signos de Alzheimer, o ya tiene Alzheimer o tiene una demencia, o afasia, que es lo que le pasó a este artista muy famoso. ¿Qué es la afasia, Miguel? La afasia es la pérdida del razonamiento, del pensamiento. Del accionar. Y del accionar, ¿no? Entonces, pues pierdes eso y te das cuenta que estás en el limbo. Entonces, es en esos momentos, o bien cuando la persona se queda sola sin falta de pareja, pero no es en todos los casos. Se queda sola sin falta de pareja, pero la persona tiene que tomar ciertos medicamentos a estas horas, tiene que alimentarse, desayunar, o sea, cuando se queda sola. Entonces, es cuando ella puede tomar la decisión de ir a una casa de retiro. ¿Cómo se hace? Bueno, la persona a lo mejor dice, ¿sabes qué? Pues vendo mi casa y de ahí saco para pagar la casa de retiro, o las mensualidades, o la familia se organiza. O bien la llevan a centro de día, como es lo que estamos haciendo en la casa de retiro San Miguel, que creo que es lo que va a funcionar. Bueno, pero aquí hay algún punto. O que va a prepararse o a convivir con otras personas, o que necesita de la relación de otras personas de su edad para seguir viviendo. Habla el video de socializar, pero tú estás hablando de un tema que es fundamental, por ejemplo. Cuando una familia decide esto, es porque profesionalmente en las casas no tenemos la capacidad para asistir. En cambio, una casa hogar, en el caso de San Miguel, realmente tiene el personal adecuado y saber cómo tratar a las personas mayores o a las personas con una enfermedad así, Miguel. Porque cuando tú te quedas en tu casa y no tienes realmente las bases profesionales, pues empiezas a dar bandazos y no sabes si estás empeorando a la persona. Así es, así es. Pues entonces ahí están los razonamientos. Queremos una casa modelo. Súmense al proyecto, está muy interesante. Platíquenos. Hay mucha gente que me ha hablado y agradezco porque la verdad comenzamos con el comentario, con lo de la televisión y me empezó a hablar gente, quiero ir, quiero ver. No más que sí, quiero decirles que por seguridad de ustedes mismos, por seguridad de sus seres queridos, lo que tuvimos que hacer es revisar completamente todos los cables de la casa, porque para mí es muy importante la seguridad, ya lo saben. Entonces, vamos a meter toda la red eléctrica nueva, completamente nueva. Va a ser una casa segura porque va a ser sin cerillos y sin gas. Así es que todo esto para tener más tranquila a la gente. Miguel, ¿y a partir de qué fecha puede haber visitas guiadas para que conozcan? Creo que va a ser a partir de los días primeros de junio. Ok, ya muy pronto, pues. Sí, ya muy pronto, están viendo ahorita lo que son estufa, porque la estufa eléctrica es muy cara, pero la verdad... Vale la pena. Vale la pena, porque no hay fuego, pues. Este, entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, no hay gas. Entonces, estamos tratando de hacerlo todo lo más seguro. Primero seguridad y ya luego vemos otras cosas, ¿no? Ya está completamente pintada la casa por dentro, se mandaron a hacer ya las camas necesarias y del tamaño y uso y tamaños necesarios para los pasillos, para que corran las sillas de rueda. Se están habilitando nuevos baños, se están arreglando los baños, las regaderas. Vamos a tener, inicialmente vamos a comenzar con un solo boiler de gas para iniciar, pero va a ser sustituido por unas... De gas, de... son... Eléctrico, Miguel. Sistema eléctrico de calentamiento de agua, pero son muy modernos, muy padres, corre el agua y inmediatamente se calienta con las fibras. Entonces, pues estamos tratando de hacerlo más seguro. Una pregunta, ¿ese sistema aún en invierno funciona bien? Sí, funciona bien aún en invierno. O sea, evitas el consumo de energía, pues. Así es, así es. Entonces, está muy interesante y la verdad es que queremos que sea una casa modelo. Te digo que me quedé con las palabras del padre Enrique, al cual le mando un saludo, que me dice, te adelantaste a los tiempos. Y yo pensaba que en aquel tiempo, la verdad que había competencia por casas de retiro, ¿no? No competencia es de competir por recursos, sino por la calidad, ¿no? Quiero ser claro. Entonces, este... pues esa es la idea. Hacer ese mismo tipo de casa con otras actividades, con otras formas de atender a la gente. Y que ustedes vean una escuela, un centro de atención, una casa de retiro, pues agradable para sus seres queridos, ¿no? Sí, es un tema de formación también, Miguel. Porque, digo, sin decir nada, ni quiénes, ni nada, ya nos dimos cuenta que no hay el mismo cariño que ustedes le han puesto a la Casa San Miguel cuando es atendida por ustedes mismos. Así es, así es. O sea que... pero bueno. Oye, Miguel, y cambiando de tema, vamos a un corte comercial de un minuto, amigos. Vamos a... con nuestro patrocinador Qualitas. Agradecemos a Qualitas hoy en seguros de autos, el número uno en el país. Y también, claro, agradecerle a Guillermo Pastrana, con Pastrana y asociados, con el apoyo a tu seguro servidor. Vamos a ver este spot de Qualitas y de Slimplan. Regresamos. ¡Gracias!